El día a día por no sentirme así, por no vivir así La opción de Simón es Procuro Olvidarte, 1991 o Galavision TV Vamos a empezar de una vez sin mucho hablar, vamos primero que nada a ver Simón, cantante Dice, Simón Bittencourt de Oliveira, ahora conocía como Simón, es una cantante de música popular brasileña Que vendió más de 30 álbumes, actualmente tiene 74 años Wow, sin mucho hablar vamos a empezar No se olviden de suscribirse, darle me gusta y dejar más recomendaciones, empecemos No se olviden de seguirme en mi Instagram donde pongo contenido de vida diaria, de viajes y contenidos que no pongo en YouTube Y también no se olviden de seguirme en mi TikTok y en mis otras redes sociales para más contenido divertido y muy único que no subo en YouTube Como yo siempre digo, de esa época, hacía muchísimo que no reaccionaba, bueno no muchísimo porque reaccioné de eso de la época del ayer, esas canciones de antes Y no me canso decir que lo más increíble es que era que cantaban 100% en vivo y era como el piano o un violín, en sí, música en sí, solo instrumentos y la voz de ellos Algo que hoy en día no se ve mucho Vamos a ver a Simón Dijimos que mujer, no Su voz Es interesante Es grave No, es grave ¿Sabes qué me acuerdo? A el cantante ¿Cómo se llama? El cantante que reacciona es que tiene la voz bien fina La tiene más aguda Pero es hombre Y también me ha sorprendido Pero este con Simón es el Es como diferente el caso, ¿no? Qué interesante Yo cierro mi ojo y no hubiera pensado Eso sí que es una voz única Miren lo que digo Está el piano La guitarra y el El cello sería, ¿no? O sea, instrumento y la voz De ella en sí que sobresale Y que es una voz bien única La verdad es que estoy súper Chocada en buen sentido Por la voz tan única que tiene Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Y aún así En serio Con esta voz Cierro los ojos No me Por la cabeza No me Pasaría de que es mujer No tengo No es nada en contra De que mujer o hombre Sino es que es muy interesante Que llama mucho la atención Aún así Tiene tanta emoción Sentimiento en su voz Es increíble La letra Obviamente Es algo Una canción Por lo que Voy escuchando hasta ahora Como más triste Melancólica Pero esto Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Es como que mezcló Es como Su voz es como una mezcla De una voz Grave Pero Con esa suavidad Esa delicadez De una voz Aguda O sea O sea Esto es un Una Una voz Súper Creo que es una de las más únicas Que yo he escuchado hasta ahora Definitivamente Porque no es que sea Muy femenina Pero tiene ese toque Y tiene esa delicadeza Ese amor Esa pasión Ahí Guau Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Guau Un ritmo Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me reto en amores Que canción Por Dios Una voz bellísima La vequena Que te necesito Procuro olvidarte A quien ven al día Mil cosas Distintas Procuro olvidarte La canción es triste Así es como que te rompe el corazón Intentando olvidar a alguien Te saca Bueno, aunque no estés Te sacaría una lágrima Esta canción Que es tan hermosa Esta canción Y la voz de ella Procuro cansarte Llegar a la noche Apenas Sin venta Y al ver nuestra casa Tan sola Y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vivieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Esto es la voz más única Que había escuchado hasta ahora Es una canción hermosísima En serio Es la manera de ella interpretar la canción Como la interpretó La emoción que transmite O sea Es una canción tan Hermosa Y ella le da ese toque de elegancia O sea Tiene la voz Grave Un poco No es tu voz Femenina Que hemos escuchado En otras reacciones Con otras cantantes Pero a la misma vez Tiene esa elegancia De ese toque Femenino Esa elegancia Esa belleza En la voz Es increíble La verdad A mí me ha encantado La voz de ella Y a la misma vez Canta con tan poco esfuerzo Es como que Le sale tan Fácil Eso alto Que hizo Con tanta delicadeza Fue una interpretación hermosa La canción me ha encantado Definitivamente Me la voy a escuchar Porque me gustó bastante Déjenme saber en los comentarios Si ustedes Habían escuchado De Simón anteriormente Si habían escuchado De esta canción Déjenme más recomendaciones Definitivamente En los comentarios Y espero que les gustaba Mi reacción Mi más honesta reacción Si es así No se olviden de suscribirse Darle a Me gusta Y espero verlo En mi próximo video Hasta la próxima Adiós No se olviden de suscribirse